El entrenador Reinaldo Llanes logró números que hablan por sí solos. Revelación en 2018 y campeón en 2019 en La Rinconada. Más de 110 triunfos y más de 15 selectivas. Reinaldo Llanes, formando campeones. Adquiera y disfrute de un potro de la primavera. El Aras de la Nueva Era. Elitismo, mi pasión, mi pasión, mi pasión. Huellas Históricas. Históricas. En fin y hacia el tercer lugar y por dentro con dos. Y en el final Cañonero por fuera. Y tercero y por dentro en un formidable final. Cañonero ganando. Cañonero ganando. Aquí viene el final Cañonero. Y ya no cañonero. Huellas Históricas. Se cumplieron 44 años de la gesta deportiva de Cañonero. El caballo, nacido en Estados Unidos, que paralizó a nuestro país con la dupla criolla Gustavo Ávila y Juan Ávila. Los años pasan y Cañonero, junto a sus protagonistas, siguen en la memoria y en los rincones del Quentote del Prince Days y en el hipismo venezolano. La pasión ímpica continúa en la arena de la rinconada. En la arena de la rinconada. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Dios estará en control de todo. Que se haga su voluntad. La pasión ímpica continúa en la arena de la rinconada. La vina de la rinconada. El hipismo. Inpulación. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Pasión! ¡Mi pasión! ¡Suscríbete al canal! 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 José Antonio Uzcategui, ya que es copropietario conmigo, somos socios en este animal, y bueno, y darle todas las gracias a las personas que han estado siempre han demostrado interés por el campeón Dave Parker, y sobre todo los magallaneros porque ya como tú sabes, este caballo es, su nombre se debe a que yo soy un gran fanático del magallanes lamentablemente ahora en adelante tendrá que tener fanáticos magallaneros y fanáticos caraqueños, porque los hípicos habrá magallaneros y habrá caraquistas y hablar de la Guaira, hablar de todo, pero a la larga tendrán que ligar al Grand Dave Parker Elipismo, elipismo, tu pasión, tu pasión, mi pasión Elipismo, elipismo, tu pasión, mi pasión, mi pasión El entrenador Reinaldo Llanes logró números que hablan por sí solos, revelación en 2018 y campeón en 2019 en La Rinconada, más de 110 triunfos y más de 15 selectivas Reinaldo Llanes, formando campeones formando campeones adquiera y disfrute de un potro de la primavera El Aras de la Nueva Era